Desde que hemos llegado siempre nos hemos focalizado en el tema deportivo, que es lo que realmente, por más que todo lo que pueda surgir de fuera, la subsistencia del club y la subsistencia de todo, es el tema deportivo y estamos en una situación de que venimos en una dinámica muy positiva y lo que tenemos que hacer es, pues eso, con esa continuidad de que mañana vamos a encontrar un partido tremendamente complicado porque hace menos de un mes estábamos a cuatro puntos del rival y estábamos muy cerca, estábamos a un punto y ahora estamos a cinco y lo que tenemos que mirar es la realidad. Todo lo demás está claro de que esperemos que llegue a una estabilidad, que al final yo creo que lo importante es que se estabilice porque siempre una semana o otra semana, además estos jugadores tienen toda la experiencia de todo el año, que cada semana ha habido algún tema está deportivo y creo que todo ello que venga venido a esa estabilidad, a esa tranquilidad y a esa calma que ahora estamos teniendo también en el plano deportivo y ese es el camino, ¿no? Y el camino es más allá de unir, de ir todos juntos, afición, equipo, métodos de comunicación, cuerpo técnico y ir de la mano porque son momentos, sobre todo que la unión hace la fuerza y yo creo que en estas situaciones que queda un largo trayecto aún porque venimos de ganar pero que esto no hace que simplemente mirar el presente y recordar el pasado para mejorar el presente y eso es lo que vamos a intentar hacer. José Luis tiene una experiencia brutal y sabemos que nos va a presentar un partido creo que muy trabado, un partido en el que creo que nos va a tener que, vamos a tener que atacar ante espacios reducidos y vamos a tener que defender creo con bastantes metros y tenemos varios planes, ¿no? e intentar sobre todo pues tener variedad en nuestro juego, tener variedad en nuestro juego, tanto a nivel ofensivo, tener variedad en nuestra hora a nivel defensivo, intentar buscar las grietas de rival y que ellos no nos encuentren esos puntos débiles que tenemos que mejorar, que todos los equipos tienen y pensar que sobre todo creo que va a ser un partido muy cerrado en el cual tenemos que tener la cabeza muy fría, el corazón que lata pero la cabeza muy fría y controlar ese estado emocional y sobre todo pues creo que la afición pues junto con la entrega de los jugadores que lo están haciendo constantemente que nos dé ese puntito más, ¿no? y yo creo que al final es un partido que lo tenemos que ganar los jugadores lo tengan los jugadores pero que la afición va a hacer un papel muy importante como el día de Lumancia porque puede pasar cualquier traspié y nos tenemos que recomponer. Y esa es la ilusión que nosotros tenemos, 90 minutos mañana ante una afición que está en el estadio lleno de que tiene devoción por el equipo cuando ve que las cosas salen bien y cuando está mal ha estado ahí y yo creo que tenemos que aprovechar toda esa dinámica, todo ese aire a favor que tenemos sobre todo de que va a haber unión al final lo más importante de todo es que haya unión, ¿no? y que desde el principio estén animando, siempre lo he dicho y todos los mensajes de la afición sean todos positivos que han sido hasta ahora y que el club y que los jugadores trasladen eso para que esto sea un fortín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!